¿Qué hay gente? Yo soy Lichel Scott, aquí en una nueva entrevista tenemos por aquí un nuevo invitado, un invitado que también tiene relación a lo que es el tema de crear contenido en YouTube sobre las MMA. Aquí me encuentro con Carlos Santa Cruz, la persona que está detrás de MMA Adictos. Carlos, ¿cómo estás? Bien, bien hermano, muchas gracias por la invitación. Pues la verdad no me esperaba porque tampoco me considero pues alguien como tan interesante o una figura pública, pues por decirlo así, pero aquí estamos para hablar de MMA siempre. No, tal vez tú no te consideras una figura pública, pero a lo mejor tú no lo percibas, pero yo que estoy empezando en esto, que estoy en grupos de Facebook, en grupos de WhatsApp, comparten videos de tu canal. O sea, estamos hablando de muchas personas y aunque a lo mejor no te conozcan como tal, saben quién es MMA Adictos, ¿sabes? Entonces, quiero, o sea, lo primero de todo, ¿quién eres? ¿Y qué te motiva a crear contenido de MMA en YouTube o en las redes sociales? Bueno, pues, ¿quién soy? Es una pregunta como muy compleja, pero pues mi nombre es Carlos Santa Cruz. ¿Cómo empecé a crear contenido? Pues mira, voy a contar la historia así desde el inicio. Yo un día me clavé en el MMA, que si querés luego te cuento cómo me clavé en el MMA. Y pues yo estaba como buscando, porque pues como que en ese tiempo que, pues vos sabes, ¿no? Que uno se clava en algo, uno quiere buscar como toda información acerca del respecto. Me metí a YouTube como a buscar, porque normalmente si tú te clavas, por ejemplo, en películas, buscabas top 5 de las mejores películas de, yo qué sé, de, por ejemplo, Adam Sandler y te salen. Y me puse a buscar tops de MMA o El Mejor Peleador de MMA o top, cualquier top de MMA y había muy, muy, muy pocos y los que habían, habían, pues estaban grabados como con la voz de esta de Loquendo. Ajá. Que pues como que si a uno lo choca, pues a veces no está mal, pues, pero lo choca. Y entonces ahí decidí yo como decir, bueno, pues si no hay contenido de artes marciales mixtas, yo que más o menos ya llevaba un tiempito sabiendo al respecto, pues lo voy a hacer yo directamente. Y ahí fue que empecé a generar contenido. Pues al principio, al principio no mostraba tanto mi cara, porque pues me da un poquito de pena y ya ahora el último tiempo es que ya me he soltado a mostrar la cara, a dar como un poco más de opinión y pues como dije al principio, como buscaba esos tops, pues eso fue lo que empecé haciendo, como tops, curiosidades de los peleadores, todo ese tipo de cosas y solo era la voz, solo era la voz y ya luego, pues como dije, mostré mi cara. Estamos hablando de 2015, 16, 17. Yo no tengo bien claro cuándo comencé, pero yo creo que sí fue 2015, 16. Creo que fue 16, bueno, no, 15 ya porque ya estamos en 2021, ¿no? Sí, fue más o menos como a mediados de 2015, yo creo. Ahí fue que empecé a hacer pues como las curiosidades. O sea, los primeros videos, yo me acuerdo que la primera semana que empecé a subir videos era curiosidades, que creo que yo borré varios porque se escucha re mal primero que todo y el único que queda de esa semana es el video de curiosidades de Ronda Rousey que ahí está todavía. Tú, ¿cómo te mantienes? Porque bien es cierto que es muy difícil mantenerse haciendo este tipo de contenido. Estarán ya por ahí canales que empezaron a lo mejor al mismo tiempo que tú pero que hoy día a lo mejor ya no son contenidos. ¿Cuál es el secreto de mantenerse? Bueno, pues mira, yo sinceramente siento que a mí no es cosa... Pues yo siento que aunque hay muchos canales ahora, porque cuando yo comencé realmente eran muy, muy pocos los que hablaba. De hecho, yo el otro día hablaba con un amigo que es el de Impacto MMA que cuando yo comencé, él era el único que estaba haciendo videos y él solamente hacía videos de noticias y pues aún continúa con eso y se mantiene la suya y eso está bien. Pero pues yo pienso que es la constancia porque... O sea, si vos subís aquí a esta plataforma videos y videos y videos y videos yo creo que YouTube como el algoritmo o algo así te va a ayudar para que tu canal esté activo pues y lo va a mostrar a la gente y supongo que esa será la clave. ¿Qué tipo de videos y contenido publicas tú en tu canal? Todo, o sea, yo ahora mismo no sabría cómo calificar como los videos que subo pero solo de MMA. O sea, casi no subo de... O a veces, por ejemplo, hubo un momento en que... Hay momentos, ¿no? Por ejemplo, cuando me di la serie de Karate Kid quise hacer... Bueno, no, Karate Kid no. La serie, ¿cómo se llama? Cobra Kai. Ajá. Quise hacer como una review, pues no salió muy bien. Entonces eliminé el video. Igual tengo un video ahí cuando me vi Last Dance de la serie de Michael Jordan. Que me gustó mucho como la mentalidad que él plantea ahí en Last Dance. Entonces quise hacer como una review. Pero normalmente siempre son como análisis, pues casi siempre tops. Por ejemplo, este último, casi todos los años tenía la costumbre de subir los mejores 10 knockouts del año, las mejores 10 peleas. Incluso antes subía las peores peleas del año. Ok. Y son así como tops, curiosidades, todo lo que tenga que ver con MMA, yo ahí voy a estar hablando. ¿Tú practicas algún arte marcial? Ahora no, ahora no. Yo antes de incluso comenzar a la pandemia, yo empecé a practicar... Mira, voy a contar la historia. Va, va, va. Yo, mira, yo... Bueno, voy a contar la historia desde antes, desde antes, desde antes de cuando me clavé en las artes marciales mixtas. Yo no sé, pues tú me dijiste que vivías en Texas, ¿no? No sé cómo le llamen allá la clase de informática, pues de computación. Pero en esa clase me acuerdo que hubo un chico de otro salón que colocó un video de un knockout. Un knockout de Mirko Krokov a Gabriel Gonzaga. Yo nunca se me va a olvidar eso porque se me quedó aquí. Y cuando llegué a mi casa de inmediato fue a buscarlo a YouTube. Ni siquiera sabía cómo buscarlo, pues yo creo que ese día ni lo encontré. Pero desde ahí se me quedó siempre eso en la cabeza y siempre quise como buscar todo lo que tuviera que ver con MMA. Luego ya la televisión, por ahí algo pasaba. Y luego ya empecé a buscar todo lo de MMA. Y... Uy, se me fue el hilo. ¿Cuál fue lo que me has preguntado? O sea, estabas buscando lo de Mirko Krokov. Ah, bueno. Ya, ya me acordé. Y practicas. Sí, sí, sí. Y pues de ahí busqué. Ya luego, cuando ya eso fue muchos años después, ya que me había clavado. Muchos años después, por mi casa o por donde yo vivía, montan como una academia de artes marciales mixtas. Donde enseñaban principalmente Muay Thai. Y ahí me metí con mis amigos pues de toda la vida. Nos metimos ahí. Empezamos a practicar y me quedó gustando mucho. Eso fue a los 18 años. Practicamos casi, no, como casi dos años. Y hasta que eso se acabó porque pues era en un lugar muy pequeño. Este era hasta un taller y todo. Entonces, ya ahí dejé. Y aparte, pues yo también me estaba metiendo al gimnasio. Entonces, preferí como seguir en el gimnasio porque me estaba adelgazando mucho. Y ya luego volví este año. Y justo cuando llevaba como dos meses entrenando otra vez, pues empezó la pandemia y tocó. Para ti, ¿cuál es el mejor estilo de pelea? El más eficiente en cuanto a las MMA. Dígase lucha, Muay Thai, kibotsing, boxeo. Y ya que yo siento que no hay un estilo. Yo siento que pues por algo se llama artes marciales mixtas, ¿no? Yo creo que es combinarlos todos. De hecho, para mí el mejor peleador de toda la historia es John Jones. Y yo siento que él lo tiene todo. Y por eso para mí es el mejor. Y para eso, ¿sabes qué? Es un man que en su mejor época, ahora ya pronto ha mermado un poquito. En su mejor época era un man que te entretenía de una manera impresionante. O sea, yo lo comparo con los mejores de todos los deportes. Como el Michael Jordan de las MMA o el Mohamed Ali de las MMA. Porque realmente yo cuando vi pelear por primera vez a John Jones, la cabeza me explotó. Porque era algo de otro planeta. Entonces, siento que esa es la clave. No tener como una sola fortaleza. Que pues bueno, eso hasta a mí le ha funcionado. Pero es muy difícil. Pero en las artes marciales mixtas, tienes que saber de todo. Y pues por algo se llaman artes marciales mixtas. Y hablando precisamente de John Jones, sube a los pesos pesados. ¿Qué crees tú que va a ocurrir ahí? Pues mira, yo siendo muy sincero. Yo muchas veces por el fanatismo realmente que le tengo a él. Yo creo que a veces ni siquiera podría ser objetivo. Pero la realidad es que yo creo que él sí podría llegar a ser campeón del peso completo. Sobre todo porque en el peso completo hay peleadores muy buenos, muy peligrosos. Que la realidad que para mí el peso completo es la tercera división más difícil que hay en UFC. Porque es que cualquier roce que reciba de un peleador de esos te manda a morder la lona de una. Pero lo que pasa es que en esa división, como tienen tanto poder de knockout, tanta masa muscular, son tan grandes. Se cansan muy rápido, suelen ser muy lentos. Y John Jones es un peleador que a pesar de que ha ganado, incluso en estos días subía imágenes a su Instagram de que ya están 250 libras. Yo siento que él tiene un Fight IQ muy grande y siento que eso es lo que lo va a ayudar a llegar a ser campeón. Pero igual, yo siento que él dice que va a ganar el cinturón y que tal vez se retira. Pero yo siento que si, digamos, él decide defenderlo una vez o dos veces o pelear incluso contra Francis en gano, ahí sí podría perder y incluso lo podría knockear porque es que es una división muy, muy complicada. Sí, de hecho yo creo que él, eso es lo que quiere, lograr ese campeonato y decir soy el mejor de toda la historia y probablemente retirarse. Lo decía en un Dimi Directos con Daniel Cormier, él decía a la edad tuya ya yo estaré retirado, le decía a John Jones a Cormier. Ahora te pregunto, hablando de noticias de actualidad, Nate Díaz, Dana White dijo que está trabajando en una pelea para él en las 155 libras. ¿Tú crees que él irá bien en esta división? ¿Y quién sería ese oponente que no se ha dicho todavía? Pues Pilla, yo mantengo mi activo también por otras redes sociales, aparte de YouTube, subiendo noticias y eso, y sí vi la noticia. Sobre todo, o sea, hablando de Nate Díaz en las 155 libras, me parece que, o sea, hace mucho tiempo no corta ese peso y eso, pues yo siento que, por ejemplo, mucha gente no sabe, ¿no? Pero los hermanos Díaz están casi siempre practicando triatlón, que es un deporte en el que se hace atletismo, natación y ciclismo. Entonces es un deporte que en el cardio te da una ventaja impresionante, que ellos siempre están en una forma física brutal y que también, bueno, que también luego si querés hablamos de eso, que también se está especulando que Nick Díaz, el hermano mayor, puede volver. Pero me parece que a Nate le podría ir muy bien, es que es un peleador muy bueno. Lo que pasa es que mucha gente lo desmerita por el hecho de que, pues, está un poco inactivo en los últimos años. De pronto es un peleador que habla mucho de más, que es como muy, ese tiene ese papel, pues, de gángster, ¿no? Que todos hemos visto, pero la realidad es que es muy bueno. Ese es un peleador que desde niño, ellos dos desde niño llevan, están en California, en la academia de Gracie, practicando jiu-jitsu. Por ahí incluso ha rotado un famoso video de Nate Díaz venciendo a un señor como de 40 años, cuando tenía como 17 años en un tatami de jiu-jitsu, venciéndolo fácil. Bueno, fácil no porque al principio le cuesta, pero pues ya luego lo vence. Pero, o sea, es un peleador muy bueno que tiene muy buenos, muy buenos, muy buenas características. Que, pues, hombre, Jorge Masvidal le pasó por encima, pero porque es que el Jorge Masvidal de hoy en día es otra mentalidad y es otra cosa. Y es un strike impresionante en una de las divisiones. La división para mí más difícil de todo UFC es la del peso vuelta. Y Jorge Masvidal ahí está sobresaliendo, entonces, pues, por eso también le dio esa verenda paliza al jorenei, pero yo pienso que le podría ir bien. Sin embargo, es que, mira, ahí hablamos, hemos hablado de todas las divisiones que yo considero las más difíciles. Para mí, el top 3 de las divisiones es, voy a decirlo, de la menor a la mayor, que sería el peso completo, el peso ligero y la más difícil, el peso welter. Y el peso ligero es una división que hoy mismo, y con Javi fuera, es una división extremadamente competitiva. Tiene demasiados peleadores buenos. Está ahí Michael Chandler, que llegó de Bellator, está Dan Hooker, está Charles Oliveira, está por ahí Islam Makashev, que es discípulo de Javi. Entonces, está Conor McGregor, ¿no? También. También Poirier, Justin Gaethje, Tony Ferguson, es una verdad, pero nos podríamos quedar aquí todo el día, que seguirían saliendo peleadores muy buenos. Entonces, hablamos también de Nick. Nick, sí, lo de Nick ya es un poco a lo mejor más complicado, pero sí que ya dijo que, bueno, han dicho, no sé si él directamente lo ha dicho, públicamente, no sé, que él quiere regresar en el 2021. Uno se dice, bueno, supongo yo que será en el peso welter y como mucho peso medio, pero no creo que sea el peso medio. Yo más lo veo regresando en el peso welter. El tema es, ¿a quién le pones? Pues mira, yo siento que sí va a regresar y por una sola razón. Ese mes nunca está activo en las redes sociales y el año pasado estuvieron súper activos los dos, súper activos. Y también subieron varios videos de Nick Díaz en forma, ya con abdominales y todo, que podría decir que Nick sí se descuidó mucho en los últimos años. Y si es verdad que a Dana White siempre le preguntan, ¿usted cree que Nick Díaz va a volver? Y Dana White dice, no, no, él no va a volver. Pero yo siento que este año sí podría ser, y le tienen que encontrar un rival que evidentemente le dé como hype a la gente, sobre todo, pero que sobre todo le dé como también un incentivo a Nick Díaz de que vuelva, porque la realidad es que Dana White también dijo eso, ¿no? Pero ellos en los días tienen como un negocio pues de cannabis donde distribuyen mucho dinero y ganan mucho dinero con eso y ya por eso ellos tampoco pelean tanto, ¿no? Porque ya tienen su propio ingreso y ya no necesitan pelear para ganar dinero. Entonces pues es muy difícil que vuelvan. Pero la realidad es que yo creo que siempre todo peleador, por más de que lo trate, siempre le va a picar el bichito, como dicen por ahí, de querer volver a entrar al octágono. Y ahora que ya es, o sea, que ya no fue, que el cannabis ya no forma parte del, habrás leído supongo que ya no forma parte de usada, de las pruebas, de como fail. Ya no te van a suspender, que de hecho Nick Díaz cuando pelea contra Anderson Silva da positivo por cannabis y una, y una, es que no sé, no sé qué era, pero una jueza de la comisión atlética creo que era, lo suspende cinco años que era absurdo. Una locura. Sí, y por eso él dejó también, se le quitaron las ganas de volver a pelear porque era algo absurdo. Sí, 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 sí. Bueno, yo en mi cabeza aquí viéndolo rápido, no es una pelea que a lo mejor tenga hype, pero sería una revancha que a mí me gustaría ver. Diego Sánchez dice que para abril o marzo se quiere retirar Nick Díaz, Diego Sánchez. Para empezar, no sé, ¿qué te parece? Pues mira que yo, por ejemplo, yo personalmente soy muy, muy fan de Diego Sánchez, pero muy fan, o sea, sí que este tipo, o sea, me encanta. Me encantaba verlo pelear porque literalmente corazón puro. Me dice, muéstrame a alguien con corazón, yo le voy a mostrar a Diego Sánchez. Literalmente ese man salía a matar o a morir en todas las peleas que participaba y me da mucha pena verlo así como en la última pelea que le dieron una paliza, mejor dicho, que se vio muy mal. Yo prefiero que él se retire. Yo a Nick Díaz más bien le pondría en el peso Welter alguien, alguien como Jorge Masvidal para que esté esta revancha del hype que primero el hermano, el hermano menor y ahora el hermano mayor va a defender a su hermano. O podría ser incluso con Colby Covington que también habla de más, aunque no creo que le dieron un rival tanto pues, o incluso el mismo Hamsab Shimaev que ahora tiene como ese hype, ¿no? Pero igual pues que Hamsab Shimaev le tiene que ganar a Ledon Edwards para que eso pase. Exacto. Ahora hablando de otra promoción, Belator, se dice que tienen la mejor división de los pesos semi-pesados, es semi-completo. ¿Eso es cierto para ti? ¿Tú crees que no? Con estas contrataciones que han hecho como Anthony Johnson, Joel Romero se dice que puede pelear también en las 205 libras. ¿Qué crees tú? Mira, yo tengo un pensamiento un poquito polémico sobre Belator y es que la verdad para mí Belator es una buena promotora, yo no lo voy a negar, me parece que tiene muy buenos peleadores, pero Belator lastimosamente está como usando la fama de UFC para volverse grande y yo siento que eso está mal. O sea, porque literalmente Scott Cocker, que para mí es un súper presidente también porque estuvo en Strikeforce, hizo muy buen trabajo incluso al nivel de llegar a competir a UFC de tú a tú. Hoy se ufana pues de quitarle los peleadores a UFC, pero peleadores que UFC ni quiera está perdiendo, que literalmente está desechando porque ya en UFC no hacen más. Por ejemplo, tenemos el caso ahí de Rory McDonnell que nunca llegó a ser campeón indiscutido en UFC y pues no le fue tan bien. A ver, la división de las 205 libras en Belator está súper buena para mí. Phil Davis siempre me pareció un atleta muy bueno, es un peleador que me parece muy bueno. También Corey Anderson, pues Corey Anderson no es que me guste mucho, pero está bien. Joel Romero para mí siempre va a ser una bestia. Ese hombre es un prodigio, parece la evolución del humano y sí tiene buenos peleadores, pero yo siento que en UFC siempre van a estar los mejores. Aparte, mucha gente de pronto pues que no ha visto mucho, no sabe que en UFC, es que las 205 libras también tienen, tienen ahí al polaco, al campeón, que es Jan Blanco. Tienen a Dominic Cruz, tienen a Jiri Prochaska, que es un nuevo prospecto, que ese más me dejó impresionado la primera vez que lo vi. Tienen a Alexander Rakic, que también viene por ahí súper fuerte. Glover Teixeira. Bueno, imagínate, Glover Teixeira, que ya es un veterano, que yo creo que Belator se soba las manos para llevárselo. Y no ha podido porque la verdad es que Glover Teixeira ha dado cátedra también en esa división. Entonces hay mucho y todavía queda mucha tela que cortar ahí en UFC. Y Scott Cocker siempre ha querido hacer como este enfrentamiento entre UFC y Belator. Obviamente eso nunca va a pasar. Muy difícil que pase. Y siguiendo en la línea de Belator, hace unos meses ya firmaron a esta joven, Darina Masyuk. Esta joven se hizo viral por vencer a un hombre de unas 500 libras. Mi pregunta es, yo decía, este tipo de combates llamados freak show o combates de circo, yo decía que no le sumaban nada a la MMA, pero al parecer sí. Esta joven de esa pelea, una pelea sin sentido, donde ya le gana un hombre de 500 libras, que no tiene experiencia en la MMA, es firmada por Belator. ¿Qué opinas tú de estas promociones que todavía tienen combates intergénero, que tienen combates de 2 contra 1, 2 contra 2, combates open weight? Pues mira, es que eso es precisamente lo que yo critico de Belator. Y que incluso Belator se junta con una promotora que a mí también me parece que hace lo mismo, que es Risin, que es la de Japón, que es incluso de los mismos dueños de Pride, que me parece que hace, o sea, para mí sinceramente y con todo respeto lo digo, y si hay gente que le gusta, pues perdón, pero hacen es puro show. O sea, por ejemplo, nunca me gustó cuando Belator cogió a Royce Gracie con yo no sé cuántos años y lo puso a pelear con Ken Chan-Roc, sí, Ken Chan-Roc, de yo no sé cuántos años también, y casi que ni se podía mover, o cuando puso aquí en voz la escondada 5.000, yo no sé si tuviste ese combate, pero eso es una... Yo creo que es el peor combate en toda la historia de las artes marciales mixtas, y lo hizo Belator, ¿sabes? Y obvio, cogió una audiencia impresionante, pero entonces, ¿quién te respeta? Sí me hago entender, y entonces es eso, o sea, esta chica que pues obviamente yo creo que todo el mundo vio ese video, ¿no? El del gordito, bueno, gordito, gordísimo, entrando al octagon, incluso dando vueltas, rodando, como que empujándola a ella, ni siquiera la golpeaba, y bueno, en fin, incluso hay una foto de ella pisándolo con todo el equipo, o sea, eso es sinceramente puro show, entonces, pues, vamos a ver qué le pasa, porque también es que también en Rusia, a pesar de que en Rusia hay muy buenas promotoras que sacaron campeones como M-WAM, que incluso Fedor Emelianenko es copropietario de M-WAM, y de ahí salió Javiv Durmakomedov, y si no estoy mal, también salió Javiv Makomedov-Sharipov. Eh, tiene muy buenas promotoras, pero también tiene otras que hacen mucho show, por ejemplo, eso que tú dices de dos peleadores contra uno, o la otra, vi un man enfrentándose a tres, pero los tres eran unos paquetes, y obviamente el man los vencía porque quizás había de MMA, entonces me parece que eso es puro show, que la realidad para mí no aporta nada a la evolución que lleva el deporte hoy en día. Y ya hablando de promociones, ¿cuál sería tu top, top 5 de las mejores promociones de MMA? Bueno, pues, evidentemente el primero, pues, UFC indiscutiblemente, el segundo yo creo que sería One Championship, que mucha gente no valora One Championship porque queda en Asia, y es muy poco conocido acá, porque la verdad es que ellos han enfocado todo su, como toda su audiencia la han enfocado hacia Asia, que en Asia, pues, hombre, las artes marciales mixtas, ¿de dónde es el origen de las artes marciales mixtas? Pues, pues, de Asia, incluso tienen su, ¿cómo se llama eso? Su raíz o sus combates, pues, en Muay Thai, allí en One Championship, y eso es una barbaridad, hay peleadores muy buenos, incluso a Benazkan lo traen de One Championship, y lo cambian por Dimitris Johnson, que para mí, pues, es un cambio errado, pero, pues, que Dimitris Johnson tampoco aquí en UFC iba a ser mucho más que ganarle a todos. Es que, en teoría, era un cambio que tenía razón, porque en ese momento la UFC lo que quería era eliminar las 125 libras, y buscaba eso, o sea, pero no le salió por el tema de que Henry Cejudo defendió bien ante TJ Dillash, luego salva a la división, luego le ganó amor a ella. Pero en el papel yo creo que iba a ser un cambio bueno si es que Benazkan cumpliera lo que se esperaba, bueno, que ya es otra historia. ¿Qué otras promociones tú metes en el top? Bueno, UFC, One Championship, por ahí está PFL, que es Profile League, que me parece una muy buena promotora, que incluso ESPN es la dueña de esa promotora. Que tienen un formato de liga. Sí, 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 según tenía entendido, sí, como que tienen puntos y todo. Yo, la verdad, no he visto muchos combates, incluso sé que un peleador argentino se ganó un millón de dólares ahí, creo que se llama Gastón Reino. Sordi, Emiliano Sordi. Eso, Emiliano Sordi, perdón, sí, sí se me confunde. Se ganó como un millón de dólares ahí, que incluso él muy buena gente los gastó en su gente y todo. Y me parece una muy buena promotora, que incluso ha hecho muy buenas contrataciones. Otra promotora que yo considero que es muy buena, pues ya la mencionamos, M1, que es la de Rusia. Me parece una promotora brutal, aunque también tiene su show, ¿no? Yo no sé si tú alguna vez llegaste a ver eso de la pelea de caballeros. Que eran como, eran literal gente que se vestía de caballeros de la época medieval con espadas y escudos. Ah, sí, 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 en YouTube eso tiene millones y millones de views. Sí, 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 eso era en M1, pero eso era, aparte, pues, era como una disciplina, pero igual de ahí han salido peleadores muy, muy, muy buenos de M1. Ok. Es como la, como la cantera básicamente de Rusia, que ahora esperemos que sea Eagle Fighting Championship. O sea, la de Javid. Ajá. Pero, y otra, yo no, mira, yo te diría que de pronto Cage Warrior, que es una promotora muy importante en Europa, que de hecho ahí sale Conor McGregor. Y es que, bueno, igual, es que por ejemplo, si tú te metes al UFC Fight Pass, como que ahí salen muchas promotoras que ellos mismos hablan, incluso ahí mismo está Eagle Fighting Championship. Y la verdad es que es muy buena. Incluso podríamos decir Invicta, que es como la mayor generadora de peleas femeninas, de artes marciales. Y hay muchas, hay muchas. KSW, se me olvidó esa también. Colonia. Sí, muy buena. Esta también es muy buena. Saca muy buenos peleadores, muy buenos campeones. Brave, que incluso de Brave hay un peleador colombiano que le ganó en estos días a un inglés, se llama Dumas Roa. Y es una promotora que genera mucho también. Entonces, hay muchas, pero la realidad es que pues muchos vemos UFC y por eso nosotros hablamos de UFC únicamente. Claro. A ver, mucha gente a mí me dice que hable de otras promotoras, como que hable de, incluso hay algunos que me dicen que hable de kickboxing o cosas así, pero pues la realidad es que eso no lo va a ver mucha gente. No, no va a tener mucha demanda. Y que otra cosa, el horario. Mientras nosotros dormimos, ellos están actuando. O sea, es muy complicado madrugar, trasnocharse, para ver eventos de Europa o de Asia. O sea, muy difícil. ¿Sabes? Eso pasa con One Championship. Cuando los eventos de One Championship, incluso creo que son gratis, porque yo he visto que ellos hacen streaming por su Facebook. Ok. Y yo he visto algunos combates y todo. Y ese es el problema. Pero ese es el problema. Cuando están los eventos de One Championship, acá por lo menos acá en Colombia, son como las 10, 8 de la mañana. Entonces, pues hay mucha gente a esa hora sí está levantando. Sí. Muy difícil. No, y que ahora tendremos este evento de la UFS en Abu Dhabi, que también habrá que madrugar. Habrá que madrugar. Ya para ir... Bueno, depende, porque el pay-per-view va a ser en horario normal, pero lo de el de Matt Holloway y Qatar, y el Magnich y esa, va a ser... Creo que vi el horario y decía en la mañana. Creo. Sí, es como al mediodía. Sí, sí, exacto. Para todo mundo, para que vayan programando. Para ir terminando, de las últimas preguntas, Conor McGregor se dice que enfrentará a Manny Pacquiao en este año. Si él en realidad le gana a Manny Pacquiao, ¿tú crees que termina retirándose de una vez por todas de las MMA? ¿O pueda lograr llevar un balance entre MMA y boxeo? Pues, bro, sinceramente, yo, si tuviera Conor McGregor delante, le diría que se concentrará en artes marciales mixtas. Y que yo sé que es muy difícil, muy, muy, muy difícil, porque el dinero que él va a hacer en esa pelea con Manny Pacquiao, lo podrá hacer por ahí en tres peleas de MMA. Entonces, pues, es muy difícil convencerlo de eso. Y tres peleas Conor McGregor, porque es Conor McGregor, pero un peleador normal, el dinero que va a hacer Conor McGregor en ese boxeo, tiene que ser por ahí unas 20. Incluso John Jones, el otro día peleaba con Dana White por eso, igual que Jorge Masvidal. Pero sí, o sea, yo sinceramente, mira, mucha gente, yo personalmente siento que Conor McGregor en boxeo es el mejor de todo UFC. Y pues se le desvalora mucho por todo el hate que genera, porque muchos lo aman y otros muchísimos lo odian. Pero la realidad es que ese hombre en boxeo, adaptado a las artes marciales mixtas, es el mejor para mí. Pero adaptado a las artes marciales mixtas. Ya el boxeo clásico que practican Floyd Mayweather, Manny Pacquiao, Anthony Joshua, todos ellos, pues es muy distinto al boxeo que practicamos en UFC, porque aparte, pues, en UFC, bueno, en las artes marciales mixtas, porque aparte de las artes marciales mixtas, pues, no solamente te puedes estar concentrando en boxear, porque tienes que estar pensando que te van a derribar, o que te pueden pegar unas low kicks que te debiliten la guardia. Entonces, es muy distinto. Y por eso, pues, Manny Pacquiao, aunque ya tenga la edad que tenga, y aunque en la última pelea, muchos dicen que lució mal, pues, es un peleador que lleva mucho tiempo en esta disciplina. Y si Floyd Mayweather le pasó por arriba a Conor McGregor siendo un boxeador que es totalmente defensivo, pues, Manny Pacquiao, que es ofensivo, pues, ya te digo yo que incluso lo puede noquear. Tienes razón, razón. Y ya para finalizar, ¿qué consejo nos darías a nosotros que estamos también empezando a crear contenido en esto de YouTube o redes sociales sobre las MMA? Pues, hermano, yo el consejo que les daría a todos esos que están comenzando es, sean ustedes mismos, traten de hacer contenido muy seguido, sean activos, denle con todo, no se desanimen porque en el primer video o en la primera semana o en el primer mes no hagan un millón de reproducciones porque, pues, evidentemente es muy difícil que pase, denle duro y disfrútenselo. Yo, por ejemplo, siento que eso es algo que me ha ayudado mucho a mantenerme en este medio, pues, porque, sinceramente, a veces uno, pues, como siempre, como en todo, por más de que le guste un trabajo, pues, como que le va a costar porque, pues, evidentemente en algún punto esto se llega a convertir en un trabajo y, pues, yo agradezco mucho que esto se haya convertido en mi trabajo porque la realidad es que me gustaba mucho, pero, pues, igual es mejor que uno le pereza hacer algo que le gusta a que te pereza algo que totalmente odias y que no te gusta para nada. Entonces, pues, si van a empezar en esto, denle duro y si en algún momento necesitan colaborar, pues, acá estamos con las puertas abiertas. ¿Cómo la, además de que el canal de Carlos, si de casualidad no lo conoces, estará en la descripción de este video para que vayas y te suscribas también. ¿Cómo la gente te puede seguir en las redes sociales? Pues, mira, en MMA, MMA, Espacio, Adictos, en casi todas las redes sociales, yo creo que ahí me encuentran, van a ver un muñequito súper, súper viga, súper mamado, como dicen en México y esas son mis redes sociales, MMA, Espacio, Adictos. Ya lo escucharon, gente, Carlos de MMA Adictos estuvo aquí, yo soy Lichard Scott, si te ha gustado esta entrevista, apoya, dejando tu like, también compártela para que sigamos creciendo como comunidad. Te repito, Carlos estuvo aquí de MMA Adictos, yo soy Lichard Scott y nos vemos hasta la próxima.